Si yo fuera una cucaracha, me amaras, me amaras. Alguna vez te dijiste, yo nunca andaría con una persona que sea así de esta manera y yo tengo eso. Y yo le estuvo a punto de pegar a un puto así. A la besa. Y el que dice, me dijo, cámate wey, cámate wey. Esto cuando me subí a la vez, me dio un putero de coraje de cuenta así. Hola amigos, soy Lilian, creo, y bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo también tengo mucha hambre, mucha hambre. Aquí estoy con mi novio, Carlos. Y el día de hoy, como pueden ver, vamos a hacer un mudbang. Que es nuestro primer mudbang, en el que hemos hecho uno. Y lo que vamos a comer el día de hoy es chic filet. Unos pollitos. Unos pollitos, papas fritas, y luego agarramos unas crepas. Yo voy a acercarlos a arroz de Nutella, yo agarré de pumpkin. Es que ya es septiembre y ya estamos en pumpkin. Yo nomás quiero aclarar, porque todo está bien frío. Porque miren, aquí mi amiga le tarda como dos horas para evitar todo. Ya está demasiado frío. Como les decía, amigos, no sé, como que hay una voz enfadosa aquí. Hoy se me antojó así, platicar, chismear, así como de nuestra relación. Pero las cosas que normalmente no hablamos, así como que lo que nos cae el gordo del uno de nosotros. La toxicidad, las peleas. ¿La toxicidad? Las peleas, los... Las broncas. Las broncas, lo cabrón. No sé, pero ya, ya, ya. ¿Ya cállate? Sí, no, no hable ya. No, 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 no. A mí también no me gusta. O sea, está padre hacer el mug bun porque estás comiendo, ¿no? Pero a mí en sí no me gusta así de que escuchar a la gente hablando y comiendo. Y más cuando le paran, como que están hablando, bla, 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 paran de hablar y luego están... ¡Ay, no! ¡Yo, te voy a correr el mug bun! ¿Por qué crees que lo hago? ¿Por qué crees que lo hago? ¿Por qué crees que no? Porque ya te conozco, ya sé. ¡Me caga! Es una de las cosas que me siento como que se me entra algo el cuervo y que... Mal pensada. ¡Mal pensada! Y como que quiero matar a alguien, así. Bueno, ya, vamos a empezar esta plática. Es bueno, quiero decirles esto. Contigo al lado no se puede sentir así como que mucha paz, pero... Lo que se puede, ¿no? O sea, a lo... Vamos a empezar con las preguntas que yo... Yo no tengo las preguntas, por el caso. ¿Qué es algo... ¿Qué es algo? No. ¿Que no te gusta de que nuestra relación sea pública? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta, eh! ¿O qué piensas de que nuestra relación sea pública? ¿Te gusta, no te gusta? Pues sí me gusta. Pues sí me gusta. ¿Te gusta? Porque... Siento... Siento... Siento que después de que nos... Siento que... Siento que... Pues por nuestra relación, no sé, pues los videos y todo ese rollo... Siento como que mucha gente pudo agarrarnos el apoyo... De mucha gente, pues sí... Está bien perro. Pues sí fuimos a... A Guadalajara... Hace como dos semanas. Hace como dos semanas y la neta el crecimiento de la gente... Estuvo bien perro... Bien cañón, wey. O sea, te voy a decir cañón porque andamos en Guadalajara. O sea, tengo que hablar así. Fresona. Sí, fresona. No, pero... Pues a la neta... Nos tomamos muchas fotos... Muchas fotos... Con... Mucha gente... De que... Vídeos saludando a personas... Y así, pues... Siendo... Siendo así, pues... Se siente muy bonito. Sí. Todo el apoyo. Yo con la boca... Es otro rollo. Y que es algo que no te gusta. Nada. Lo único, sí... No sé que no me guste, sino que... Hubo una vez en un evento donde yo andaba... Pues trabajando... Un morro se me arrimó y... Y como que... Me dijo... No me encuentro que... Me encabroné los pies, también se encabronaron. ¿Pero qué te dijo? Porque el vato así... Me mandaba tomar guano y... Go Coco. Fui y me dijo así algo bien pesado de ti, pues. Pero... No entiendo que... Así como que... Tenerte de novia para... ¿No entiendes? Y yo le estuve a punto de pegarle un p*** así. A la vez. Y el... Y el que dice... Me dijo... Calmate, wey. Calmate, wey. Calmate, wey. Calmate, wey. Esto cuando me... Me subí a la vez, me dio un p*** coraje de cuenta así. La neta, la neta, nunca pensé que Dani se atreviera así como... A decir esas cosas como en persona. ¿Sí mentira? Es como si... O sea, yo... Me imagino que recibes mensajes. O yo recibo mensajes así como bien... Estúpidos, se podría decir. Pero así de que... Alguien te venga y te diga algo así en persona. Se me hace así como... Otro nivel de... Descaro así como que... Cocos. Ya, ya. ¿Cómo? 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 Bueno, a mí en lo personal... Pienso igual. O sea, se me hace muy bonito tener... Todo el cariño de ustedes. O sea, que nos apoyen. Que apoyen la relación. Así que dicen... Si la Liliana y el Carlos termina. En lugar de creer en el amor. Y todo eso así pues. Pero yo creo que... Yo siento que nuestra relación es como... Al público pero en sí todavía es privada. Porque no somos del tipo de personas que... Que ponemos nuestras peleas. O que si... Ustedes no saben si en esta relación nosotros hemos terminado en algún momento. O no hemos terminado. Y vuelto. ¿Sí me entienden? Como tenemos esa privacidad. Pero aún así les compartimos pues las cosas... Les compartimos técnicamente las cosas bonitas nomás pues. Lo único que no está padre de tener una relación así como al público. Puede ser de que... Siento que no nos ha pasado por la misma razón. Pero siento que a veces la gente se puede querer meter... Mucho. Como dar su opinión y tratarte de decirte que hacer o no hacer. Cuando es algo de pareja. Vamos a comer otro día. Está bueno ahí... Mmmmmmmmm... O ya... Ustedes saben que antes de... Cuando uno está soltero o cuando uno está así... Uääääää.... Siempre dice uno así como que... ¿Sabes qué? Yo nunca andaría con este tipo de persona, así como que, yo nunca andaría, por eso yo he dicho como que, yo nunca andaría con alguien que esté más chaparro que yo, o yo nunca andaría con, con esto, con el otro, ¿sabes entiendes? ¿Alguna vez te dijiste, yo nunca andaría con una persona que sea así de esta manera, y yo tengo eso? ¡Hola! Cuidado que te hagas de hacer nada, tienes que ser honesta, no tan tan honesto, pero honesto, en cierto nivel de honestidad, pero... Ya sabes que yo soy honesto, no me pasó, no me pasó, ¿eh? Dijiste, dijiste, nunca voy a andar con alguien hermosa, perfecta, y luego anduviste conmigo, entiendo, entiendo, entiendo. No, eso fue de suerte. ¿Te das de cuenta que yo, antes de conocerte, yo siempre dije, no me gustan las, no me gustan las mujeres que son mayor a mí? A mí me gustan mayores, eso que ya me enseñaré. Para los que no saben, yo soy mayor que el Carlos, yo soy a Saltacunas, yo... ¡Eres una Saltacunas! Ajá. Cuando te conocí, por la verdad que no parecía que eras mayor, y ya después de varias veces que la miraba, y que nos mirábamos, platicábamos, y así, no me había hecho su edad. Pues nunca me habías preguntado. Pues sí, por eso fue. Y es que yo, a mí, eso es mi trabajo, siempre... O sea, ahorita ya veo más grande, pero yo siempre me he visto como una niña chiquita. Y sí me tomó por sorpresa. Ya no tenía aquí, papá, no se me ha dado cuenta. ¡Pues! Lo vi era exactamente lo mismo. Yo siempre decía, nunca voy a andar con alguien que sea menor que yo, porque, o sea, si lo piensas, está chistoso, o sea. Porque todas mis amigas me echaban carrilla de que, eh, que eres... vas de niñera, o que, ¿sabes qué? Y todas terminaron con alguien menor que ellas. ¡Toma, no es estúpido! Eh... ¡Para crea! Por hablador. No, pero así, yo siempre dije lo mismo, y pues... En algún momento de nuestra relación dijiste, wey, ¿en qué me metí? O sea, esta morra está loca. ¿Por qué se quiere, mi amor? Ay, la hija. Ay, la hija. Ay, la hija. No, 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 no. ¿Eh? ¿Por qué te iré? No, ¿verdad? No, no, pú. ¿Sí? Yo sabía que iba a decir que sí. Es que no, es que... Pero, ¿cuándo, cómo, por qué? ¿Por qué pensarías? Yo soy un amor. No me enojo, no... Soy muy paciente, soy. Es que sí está loca. Amigos, Todas las mujeres somos un poquito locas. Pero hay niveles, o sea, hay unas que se pasan. Yo soy loca bonito, loca normal. Loca normal, soy fácil. Loca casual, así que como que, un poquito... Pero loca. Es muy loca, pero aún no es mucha. ¿Y cuándo fue, cuándo fue esa situación donde dijiste, ya me chingué? Cuando dijiste, madre de Dios, salvame. Pues ponle de que las veces que estamos discutiendo y ese pedo. Como las primeras veces que peleamos. Sí. Yo me quedo así como que... ¿Cuándo saqué el foie? Yo me quedo así, güey, o sea, como que... ¿En qué me metí a la verga? Así como que... No aguantas nada. No aguantas, que les voy a decir por qué. Porque, pues, le voy a decir algo... O sea, voy a contestar la pregunta, pero también les voy a decir... ¿Por qué tenés miedo? No, o sea, te voy a contestar la pregunta, pero también voy a decir que la Lilian... Que si es que estamos discutiendo o así, ella no habla, pues. Grita. Y eso me asusta. No, pero explícame por qué. No es como que yo le grito, amigos. Lo que pasa... Amigos, si ustedes me ven aquí... Lo que pasa es que, amigos, yo hablo muy fuerte. Yo hablo muy fuerte. O sea, parece que estoy gritando, pero en realidad no estoy gritando. Demasiado. Y eso me pasa hasta... No nomás con el carro, o sea, con así... Voy a comer así con una amiga. Y estamos aquí con el platito, con el chisme. Y de repente estoy... Y luego acá mi amiga así como que... Lilian... Estás gritando. Así como que, bájale. Pero es algo... Es algo natural. Natural, pues. No es como que estoy tratando. Es de nacimiento, o sea. Y mal por decir... Si estoy hablando normal, o sea, ya está de esto. Ahora imagínense con un poco de... De aceleración, de enojo, de chamuco adentro. Es como que... Pero es que el hotel... Hablando de eso, pues... Han habido varias veces que vamos y comemos. Y la niña es así como que estamos platicando. Y de repente... De que... Pues es que la otra vez... ¡Aaaaaaah! ¡No mames! O sea, le ponen una pinche a usted. Salva conmigo. Ya me he dado cuenta que yo le digo... Lilian... ¡Mames! Bájala. ¡Uy! Y digo... O sea... Lilian... Eh, bájale. ¿Estás gritando? Está gritando. Y Lilian... ¡Pero diablo! ¡Pero diablo! ¿No está gritando? Cuando viste a los viejos, le tienes que bajar a tu voz, va. ¡No! Mi voz está perfecta para la cámara. Tengo que subirle a la tuya porque está muy bajita. O sea... ¡Ay, perdón! O sea... Subete a mi nivel. Subete a mi nivel. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Subete a mi nivel. ¡Qué breves! Ahora, otra pregunta. Si yo no existiera, tuvieras otra novia. ¿Y por qué chingados? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No les digo. ¡Estás loca! Esa me agarré el TikTok. Si yo fuera una cucaracha, me amaras. ¡Me amaras! Mi abuela esta cucaracha, me amaras. ¿O ya te gané? Bestia, ¿cuánto comido y no te para la boca? ¡Gracero! Quiero decir algo ahí en la cámara, pues no es algo... No me estoy quejando. ¡Ay, sé qué hace! Antes de ir a comprar las cosas, de cuántas... ...cada vez que tiene hambre, cambia, pues es totalmente otra persona. No es cierto. Es totalmente otra persona, de cuenta que sí, dice que... ...de cuenta que manda todos a la chingada. Que la de Leán cuando trae hambre, de cuenta que venimos en el carro... ...y está calladita, así, mira. ¡Ale sumo la única! Como el comercial de Snicker, así. Es que yo necesito comer y si no me dan de comer... ...no... ...o sea, no me pongo de malas, pero me pongo seria, así como que... ...pero no, no es como que... ...pero es que si yo no como, amigos, me empieza a doler la cabeza. Entonces, me voy así como para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que ya me duele la cabeza y ya. Entonces yo me voy a comer y ya. Todo lo que tienes que hacer. ¿Tú me voy a comer? A ver, ¿qué es una cosa que no te guste de mí, así de mi forma de ser? ¿Quieres empezar o ya empiezo? Porque tengo variante. No, yo les voy a decir, amigos, nosotros, o sea, creo que peleamos por temporada, o sea, así como que tenemos racetas donde no peleamos para nada. En invierno, en verano, en otoño. Pero no peleamos para nada y luego como que de repente peleamos así como muchas por tontadas, por tontadas. Las peleas son como las más discusiones. Discusiones, ajá, las discusiones, así pues. Pero por decir, como, voy a poner un ejemplo de ayer. ¿Cómo de ayer? Como decir, algo que a mí no me gusta del Carlos, pero no es malo, o sea, no es malo, nomás que es que me ponen mal humor, pero no es malo. Es que a veces... Por decir, a veces yo estoy tratando de decirle algo, como alguna historia o le estoy comentando algo. Y lo que él hace, que me cae en gordo, es que... Es que... No. Es que él, estoy por decir, contándole, no, ¿qué pasó esto? Y luego inmediatamente empieza él a hablar y a contar otra historia. Eso es parte de educación, o sea, eso no se hace. Es como si le estás platicando algo a alguien y luego te cambian el tema así como que... Ah, lo que estás haciendo no me importa. Pues diciendo que no me da para mí, mi mamá, mi papá. No, tus papás no hacen eso. Ni tus hermanos. Tú lo haces. Pero estás diciendo falta de educación. Pero dices por qué, por qué no, por qué, por qué pasa eso. Dices por qué. Quiero que me digas por qué, por qué pasa eso. Porque me distraigo y en cuenta que no me doy cuenta y como que... La neta, pues casi la mayoría no me doy cuenta. Pero otra cosa, otra cosa... ¿Qué? Otra cosa es que... Por decir, yo sé que muchas mujeres así cuando algo les molesta, no dicen que les molesta. ¿Sí me entiendes? Como que esperan a que el hombre lo averigüe. Y yo no, o sea, yo soy muy de decirle, hey, esto me molesta. Entonces vamos a suponer lo que les acabo de decir de ejemplo. Como decirle, yo le dije al Carlos como que, hey, me molesta que hagas esto. Tienes que me interrumpas cuando estoy hablando de algo. Y el Carlos, ah, ok, sí entiendo. Y lo vuelve a hacer. Y luego ya pasa otros días y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer hasta que ya estoy enojada, pues. Hasta que ya me enojo. Y, ¿por qué te enojas tanto? Pues porque tengo un mes diciéndote lo mismo y lo sigues haciendo. ¿Ven cómo le subieron a la bocina? ¿Te vi tus sentimientos? Bueno, ya. No, pero a ver que les es un amor. Pero se supone que ahorita estamos hablando de lo que no nos gusta, mi amor. Porque siempre digo que tú eres un hermoso, un bello, un cariñoso. Uno que me consiente mucho, que es muy atento. Distraído, pero atento. O sea, después de decir nomás lo que estás diciendo aquí como... Sí, porque no te aguites, pues. ¡Qué ver! Es que te estoy diciendo que siempre digo así como lo bueno de ti, pero les estamos explicando así como nuestras peleas y así. ¿Qué? Ya, madre. ¿Yo? La neta, pues me voy a tener que quedar callado porque yo no tengo nada que quejarme. ¡Ay, madre! No tengo nada que quejarme, yo estoy... ¡Ay, yo sé, te voy a preguntar algo que yo creo que yo estaba curioso! ¡Ay, yo pensé que hacía otra cosa! Yo te voy a preguntar algo... No, tengo más, pero pues esas cosas no se dicen en cámara. ¿Te molesta que realmente... O sea, sí cocino. Sí cocino. Pero no cocino así como las personas mexicanas, así que hacen... ¡Soleil! ¿Te molesta eso siendo que vienes de que tu mamá te cocina comida de seguino y cena? No me molesta. No me molesta, pero... Pues sí, no te agarré conmigo. Pero no me molesta. Pero me gustaría. Porque papá no extrañan la comida, ¿no? Pero es que somos fit. Pero pues... Un podurrito no caí. No pego nada mal. Pues... Pues... Digo que no me gustaría que prendas nada más y... Pues sí, pues la verdad sería... O sea, sería... ¿Cómo le digo? Obviamente no es algo que yo haría todos los días. Como así un fin de semana o algo así. De vez en cuando se dice. Sí, pues así un fin de semana. Un domingo. Pero mira, es que yo siempre he dicho pues... O sea, yo voy a ser millonaria. Entonces voy a tener chef profesional en la casa. Pero... Pero de vez en cuando lo voy a consentir. Así de yo cocinarlo. ¿Me entiendes? Porque como vamos a estar muy ocupados trabajando. Pues no tengo tiempo yo de estar todo en la cocina. Pues eso. O sea... Eso no es tus tiempos. Pero te voy a cocinar bien un pozole. Bueno, yo creo que hablamos mucho, ¿no? No, pero que más... Más me cae gordo. Lo que me cae gordo a mí es de que... Me dicen las líneas, ráscame o estaba en la espalda o algo así. Turo como cinco minutos ahí de que... Rascándome en la espalda. Ese te toca a ti y le digo... Cinco segundos dura. Bueno, amigos. Este fue nuestro Mudbang hablando de nuestras toxiquidades, del chisme, de lo que ustedes no ven, de las peleas. Este fue el video quejándome de Carlos. Que se iba a poner un chino y título. No, amigos. O sea, es que nosotros siempre... Este es el problema. ¿Aprovechaste? No. Nosotros siempre hablamos así como... Que... Cosas bonitas y todos piensan que todo es perfecto. Pero o sea, me... Yo quería tener una conversación así. Cosas... Quejándome en Carlos. No. Cosas que no hablamos. Cosas que no saben. Cosas que no se imaginan. Cinco veces que voy. Cinco. ¿Y yo cuántas? ¿Y cuántas? ¿Por qué te doy el teléfono tanto? ¿Ves, plebe? También eso me caga de la liana de que... Meto mensaje ahí. ¿Con quién hablas? ¿No es cierto? ¿Y tú ahorita que agarraste mi teléfono que se prendió y tú? Tienes muchas llamadas perdidas. ¿Quién chingados te está hablando? ¿Por qué tienes tantas llamadas perdidas? ¿Por qué? Dime, contéstame. ¿Quién chingados te está hablando? Palos. ¿Quién chingados te está hablando? Pero hola amigos, espero que les haya gustado este mug bag. Déjense a ver si quieren más. ¿De qué otras cosas nos gustaría que hablemos? Obviamente estas preguntas yo las hice, pero... ¿Quieren mandar preguntas? Y también comenten ahí si quieren otro video. Díganos qué estaría bien de comer, pues. Ah, sí. ¿Qué estaría bien de comer? O sea, puede ser, quizás, la chingada. No, no, un sushi, sushi. Sushi, alitas o no sé qué. Si hacemos otro mug bag, va a ser sushi. Ya dije. No, estamos diciendo ahí de que voten ellos qué. Ya dije, yo voté. No, voten ustedes. Ustedes tienen la palabra. Pero bueno amigos, no olviden darle like y dejar su comentario. Suscribirse y activar sus notificaciones. Los queremos mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Que bueno. A la próxima.